Las noches en las que comemos más, se come rico pero ese, llegamos a excesos, pavito, arroz árabe, postrecito por aquí, chocolatito, panetón y más, todo lo que uno puede encontrar en la mesa de navidad, pero esto es bueno, es malo, nos daña por supuesto la salud, pero ¿qué podemos hacer para evitar los excesos en estas fiestas de fin de año? En nuestra secuencia de nutrición con Sara Buzabá, lo vamos a saber, Sarita, cuéntame. Hola Noemí nuevamente y ustedes amigos, que bueno, acá mientras que ponían la música yo decía, bueno, la gente cuando se está preparando para esa cena navideña, no necesariamente elaborando el plato, que por supuesto es un súper trabajo, sino ya estoy listo, tenedor en mano para servirme, realmente uno llega bailando a la mesa y así bailando se exacerba ese apetito. Hoy quiero hablarles de todas las cosas que a veces nos equivocamos, que nos hacen generar esos excesos, pero primero tengo una buena noticia que decirles. Noemí, una de las preocupaciones mayores de la mayoría de la gente frente justamente a los excesos durante este mes tiene que ver con, ok, ¿cuál es mi balance al final del mes? ¿Cuántos kilos terminé ganando en ese mes? Que en promedio se estima se ganan entre 3 a 5 kilos quienes no se cuidan, pero esos kilos no te los ganas en la cena navideña a pesar de los excesos. Esa es la buena noticia, te los ganas a lo largo del mes de diciembre cuando estás consumiendo con mucha frecuencia y tal vez en cantidad el chocolate, el panetón, los desayunos navideños, porque todo eso suele ser adicionales durante tu mes y es suficiente que cada día incrementes 500 calorías en tu día para que al final de esa semana tengas medio kilo de peso ganado. Y es muy fácil llegar a esas 500 calorías, recordemos que una tajada de panetón puede tener 300 hasta 400 calorías, una taza de chocolate caliente puede alcanzar fácilmente las 400 calorías. Con eso no quiero decirles que no lo consuman, claro que lo pueden consumir de una manera moderada, de hecho la semana pasada no hoy hablamos justamente del chocolate. O sea, sí lo pueden consumir, pero lo que quiero decir es que una parte positiva es que el exceso que ganas, que comiste en la cena navideña, no es lo que te va a hacer subir todo ese kilo, sino a lo largo del mes. Eso es lo primero. Pero si tú igualmente, claro, ahorita la gente dirá, ah, bueno, no importa, come lo que quiero. No, no comes lo que quieres. Tienes que tener moderación porque el problema de los excesos en Navidad llega con la primera consulta frecuencia en las emergencias, en el 24 a medianoche. ¿Cuál es? La indigestión. He comido tanto que mi cuerpo no tiene la capacidad para poder digerir todo esto y empiezo con vómitos, con diarreas, con malestares y una serie de cosas que termina deshidratándome, motivo por el cual tengo que acudir a una emergencia médica. Y súmale a eso, Noemí, el brindis de la noche buena, pues todo se complica bastante más. Entonces, ¿cuáles son estas claves, estas pautas para no cometer los excesos? Hablemos y centrémonos justamente en este día de la cena navideña. ¿Qué cosa es lo clásico? La gran mayoría de personas dice, ok, como yo me voy a desbandar en la noche, entonces voy a restringirme muchísimo durante el día para poder comer de más en esa noche. Y ese es el primer error, ¿por qué? Porque van a llegar justamente bailando esta canción que veníamos sonando justamente y vas a comer todo lo que quieras porque el cuerpo al estar con hambre, visualmente va a demandar servirte una gran cantidad. Pero si tú llegas con el apetito ya moderado, vas a servirte con prudencia. Entonces, lo primero es no hacer dietas restrictivas previo a esa cena navideña y más bien sí bajar las calorías, sí reducir algunas cosas, pero sin exagerar. Por ejemplo, tu desayuno podría ser nuevamente tu porción de fruta, un huevito duro, tal vez un vasito con avena suficiente. Y luego a media mañana, si es que hay apetito, solo si hay apetito, tener de repente un puñadito de fruto seco, hidratarse durante ese tiempo. Y en el almuerzo sí podrías quitarle la guarnición del arroz, la papa y comer pues una proteína con verduritas en la preparación que más te guste. Un ceviche, por ejemplo, podría caer muy bien a la hora del almuerzo ese día si lo prefieren. Ya en la noche hay varias circunstancias, Noemí. Por ejemplo, hay personas que o familias que empiezan con un piqueíto, una copita de alcohol que suele ser también parte de toda esta celebración y luego esperan hasta casi tardísimo ya para poder servir ese banquete. Mi segunda recomendación, mi tercera en todo caso sería que esta cena procuremos que no sea tan tarde. Traten de cenar más temprano para darle al cuerpo el tiempo de poder hacer esta digestión. Y el truco más clásico que no me voy a cansar de repetir, dos les voy a dar. Número uno, normalmente tenemos un bufé con varios tipos de carnes y preparaciones. Puedes servirte un poco de cada cosa, pero asegúrate de que eso que te sirves no supere el círculo interior del plato de fondo. Ustedes recordarán, ¿no? El plato de fondo pues tiene un círculo externo, que es el filo del plato, y tiene este círculo interno. Entonces trata de que no superes eso. Y el otro secreto que les quiero dar es que, por favor, suelten los tenedores mientras mastican. ¿Cómo es el procedimiento? Yo tomo la persión de mi plato, me lo llevo a la boca, suelto los cubiertos, mastico tranquilamente, y luego vuelvo a tomar este otro bocado. Cuando yo hago eso, le doy tiempo a mi cuerpo de procesar que me estoy alimentando, que ese estómago se está llenando, y me va a ayudar a controlar la cantidad. Es decir, cuando ya siento la saciedad, me va a decir, ok, hasta aquí no más. Y así te controlas de los excesos. Ay, me estás dando muchas ideas para hacer en esta cena navideña, querida Sarita. ¿Cómo evitar los excesos en la cena navideña? Es el tema que estamos tratando hoy en nuestra secuencia de nutrición. Vamos a ir a la pausa, pero al volver. ¿Tienes alguna consulta que hacer? De pronto, ¿qué podrías reducir de la cena navideña suculenta que querías comer el 24 de diciembre en la noche? Puedes llamarnos al 212-4100-212-7165 y de esas regiones 0813-140. De pronto no comes pavo. Tal vez como en el caso de Cusco, caldito de gallina. ¿Está bien o no está bien? Al regresar sus consultas. ¿Y quién se puede resistir a una buena cena navideña? Que trae de todo, ¿ah? Pero además nos preguntamos, ¿cómo evitar los excesos en la cena navideña para después no decir, uy, el rollito de más, una, dos, tres kilos de más, ¿qué hago para bajarlos? Pero, pues, es complicado. Sara Usaba, en nuestra secuencia de nutrición, hoy nos enseña cómo evitar estos excesos y, por supuesto, tú puedes participar, hacer tus consultas. 212-4100-212-7165-0813-140, nuestra línea gratuita en regiones. Vamos de inmediato con Ángel, que nos llama desde Los Olivos. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señorita? ¿Qué gusto? Buen día, cuéntanos. No, sí, quería, sobre todo, más que preguntar, aconsejar, ¿no? Bueno, yo cuando voy a comer siempre trato de no comer mucho carbohidrato. Ya. O sea, y una buena opción para la cena es más bien durante el día, antes de la cena central, es este, por ejemplo, en el tomar desayuno, como decía la doctora, un huevito duro o un café sin azúcar, y a media mañana, como un almuerzo, está muy bien, lo que dice, un cevichito o una proteína, con ensalada y con agua. Y la noche también, ¿no? Evitar, tratar de comer las guarniciones, ¿no? Por ejemplo, el arroz, y si se come mínima cantidad, ¿no? La papa, el arroz, lo que yo siempre hago es mi pedazo de pao, chancho, combinado. Eso sí, la cantidad es a discreción de cada uno, mientras no lo combine con mucho carbohidrato. Excelente, Ángel. Muchísimas gracias por compartir esta información, y estoy segurísima que además lo vas a compartir con todos los integrantes de tu familia, porque eso va a permitir que cada vez más personas estemos mejor informadas y, por supuesto, con mucha mejor salud. Y, Noe, tú sabes que es bien importante no tener, digamos, esa sensación de culpa o de cohibirme durante la cena navideña, porque las personas en nuestras familias que se dedican a preparar la cena navideña lo hacen con tanto cariño. O sea, es un acto no solamente social, sino que tiene un impacto familiar de compartir muy importante. Entonces, la idea es justamente planificar y tener en cuenta cómo es cada integrante de la familia respecto de su salud, por supuesto, para poder tener opciones que todas puedan, digamos, compartir y tener la moderación de servirse con prudencia para no tener esos excesos, ¿no? Ahora tenemos una llamada desde La Victoria. Alicia está en la niña. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Hola, Alicia. Buenos días, ¿cómo están, Sarita, Noemí? Feliz Navidad, feliz año. Bueno, en el caso mío, Sarita, yo, digamos, nosotros tenemos temprano, pero tengo otra consultita, si se puede, Sarita. Cuéntanos, claro. Posiblemente me van a llevar en avión de viaje. ¿Qué se come antes de subir? Nunca he ido en avión. No. Escúchame, depende. ¿En qué horario es tu viaje? ¿Viajas de la mañana, en la tarde? Es la mañana, vamos a ir a la selva. Ok, qué lindo. Pues espero que pases una linda temporada ahí, por supuesto, en nuestra Amazonía. Mira, tú, en realidad, un desayuno siempre bastante ligero. Los cambios de presión, de altitud, generan a veces cierto disconfort digestivo. Muchas personas se llenan de gases también. Por tanto, una fruta picadita sería una muy buena opción. De pronto, también una proteína. La verdad es que el huevo es lo que más me encanta recomendar, que sea sancochadito, duro, que no sea frito en ese momento. Y tal vez una rebanada de pan, una infusión. Y eso sería un desayuno suficiente previo a un vuelo. De hecho, Noemí, muchas personas empiezan a emprender viajes para poder visitar a los familiares, sobre todo al interior del país. Así que la consulta de Alicia es bastante válida. Sí, por supuesto. Por ejemplo, a ver, en mi caso, si yo no como, no puedo viajar. Y más si es en transporte terrestre, Sarita. Porque si no me pongo mal, tengo que comer, tengo que tener la barriga llenita para poder viajar bien. Claro, ahora sí es transporte. En transporte terrestre sí, tal vez, incluso un poquito más de cuidado. Porque las pendientes, subidas, bajadas, cambios de altitud todavía son, tal vez, digamos, generan mayores problemas digestivos, ¿no? Entonces, ahí todavía aún más ligero podría ser si es que es un desayuno en la mañana. Voy aprendiendo yo también, Sarita. No vamos a esta pachaca más con Gerardo, que tiene una consulta. A ver, ¿cómo evitamos los excesos en la fiesta de Navidad, la cena navideña? Gerardo, ¿cómo estás? Sí, está. Me digo a los días, por favor, usando su confianza, quiero hacer consulta a la doctora Gustava, por favor. Por supuesto, con todo gusto, Gerardo. Doctora, mira, yo tengo, me talla unos 68, estoy con 80 kilos, me dicen que tengo sobre el pecho. Y, doctora, me desayuno, estoy tratando de cuidarme, soy taxista, y me desayuno, cuatro cucharadas de avena, tres cocidos, dos limones y un poquito de ajo. Pero, ¿qué le parece a la doctora, que lo estoy haciendo correctamente? Mi querido Gerardo, eso puede ser muy rico de sabor, pero eso no va a ser lo que tienes que hacer para perder peso. Hay que recordar que los conductores de vehículos que pasan jornadas largas desde ocho horas, incluso al menos, no tienen movimiento físico. Y es muy importante, Gerardo, que te muevas. Cada vez que tengas oportunidad, detén el auto en una zona segura y trata de darte una caminata, si es que es posible. Eso te va a ayudar a poder mover, articular tu circulación, activar ese metabolismo. Es decir, el movimiento físico, idealmente, siendo ejercicio, es una de las cosas que tienes que hacer. Pero cuando estemos pensando en alimentos, por favor, no pensemos en fórmulas mágicas. Eso no te va a ayudar. Tenemos que ver tu dieta en su conjunto. ¿Qué desayunas? ¿Qué almuerzas? ¿Qué cenas? Y la verdad es que deberías acudir a una consulta nutricional para que te puedan dar esa orientación, para que puedas comer de todo, pero en la cantidad que tú necesitas y poder perder peso. Recordemos que el exceso de peso trae problemas a la salud y la obesidad misma ya se considera una enfermedad que amerita tratamiento. Ya no solo con el nutricionista para hacer la dieta, sino también evaluar cómo está tu cuerpo para poder evitar enfermedades crónicas. Una de ellas, por ejemplo, la diabetes y la presión arterial elevada. Y tenemos más consultas, Noe. Sí, vamos hasta Huacho con Mari. Mari, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buen día. Buenos días, preciosas. Lindo tema. Gracias. Soy una persona de tercera edad, ya con mis costumbres bien antiguas. Y quiero consultar si está bien lo que hago en Navidad, porque ahora ya los chicos, mis hijos, los nietos ya empiezan a decir otras cosas. A ver, cuéntanos, Mary. Por ejemplo, yo todos los años de año siempre hago lo mismo. O es pavo o es chancho. Y siempre hago una ensalada, hago puré de manzana, nabo encurtido y arroz, al que quiere comer con arroz. Pero luego yo pongo los panetones, el panetón y hago chocolate. Entonces, lo que me dicen es que ya no debería de servir el chocolate porque es muy fuerte, muy pesado. Esa es mi consulta, hijitas. Claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias, Mari, por hacernos esta consulta. Y yo coincido, en realidad, con tus sobrinos, tus nietos o tus hijos que te están dando esta recomendación. ¿Por qué? No porque el chocolate sea malo, sino porque tiene un alto contenido de grasa natural de la propia pasta de cacao. Y como ya hemos tenido una cena copiosa o al menos más contundente de lo normal, necesitamos un buen trabajo digestivo. Entonces, hay que tratar de trasladar ese chocolate caliente, incluyendo el panetón también, tal vez para el día siguiente en la mañana y tener un desayuno navideño que consiste justamente en panetón o chocolate o tal vez el lonche navideño al día siguiente para poder tener una digestión más amigable. Hay que recordar que desde la cena hasta que uno se acuesta no pasan muchas horas y ese proceso digestivo requiere tiempo. Por lo tanto, coincido, sería mejor pasarlo para el día siguiente, mi querida Mari. Los calentaditos de los que ya hablaremos más adelante también. Hay una consulta que nos hacen por interno, querida Sarita. Yo no sé, ¿ah? Miren, dice, yo combino chancho con panetón, chocolate, pavo, vino y chela, dice la aumenta. ¿Está mal?, preguntan. No, está perfecto. Claro que está mal. No se puede tener ese tipo de combinaciones. Aprovechemos para disfrutar cada una de estas delicias en tiempos distintos y realmente saboreemos, ¿no? Disfrutemos de ese compartir. Realmente nuestra culinaria, sumale ese cariño tan lindo, por ejemplo, como el de Mari, que prepara esa cena clásica para toda la familia. Qué lujo, realmente qué lujo, pero hay que disfrutarlo. No es que ya vamos a ir al combate ahí en esa cena navideña y comer lo más rápido que se pueda, no. Disfrutemos. Y las combinaciones hay que tomarlas con precaución. Más aún si le vamos a sumar una bebida con alcohol que, por supuesto, digamos, no es muy bueno para nuestro cuerpo. Pero ya tendremos oportunidad de poder ampliar esto mucho más, Noemí. Por supuesto, porque todavía nos quedan algunos días para la cena navideña. 11.32, nuestra secuencia de nutrición aquí en Encendidos. Vamos con los titulares. Volvemos. ¡Gracias!